Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a ver cual sería el inventario mas caro de todo Counter Strike 2 Un apunte que quiero haceros es que no hemos tenido en cuenta los patterns Que quiere decir eso? No he tenido en cuenta la K-Blueheim, la Fai7 Blueheim Y mas armas que tienen por supuesto un pattern y que haria encarecerse el precio de la skin Si queréis que haga otro inventario de esa forma decidmelo en los comentarios Adios, la primera arma, bueno vamos por apartados Vale, vamos a empezar por las pistolas Sería la USP Kill Confirm Strat, Strat Factory New Sin lugar a dudas una de mis USPs favoritas que está a 385 euros No está nada mal Luego la sigue la P-2000 Ocean Foam Si no me equivoco es la P-2000 de la caja Bravo Un arma muy cara que está a 290 euros Pero hablando de armas caras Esta tiene telita la Glock Fate Factory New Como sabéis no hay esta track del arma Por lo tanto es el arma sin más 1230 euros De la P-250 también voy a mostrar una de mis favoritas Si lugar a dudas la Souvenir P-250 Nuclear Threat Se desconoce con esa actitud del precio que hay ahora Pero estaréis viendo los precios de venta de las últimas armas Vale, está entre 1600 euros más o menos Y lo dicho, es un arma que ya no se puede conseguir Porque este paquete Souvenir de hace bastante tiempo Así que yo creo que irán subiendo Luego tenemos la 5-7 Hyper Bestia Strat Factory New 387 euros Sin lugar a dudas también una de las mejores Tenemos el Souvenir Revolver Amber Father Factory New 114 euros Esa no está mal de precio Y al igual que la P-250 Nuclear Threat También existe la Tech-9 Souvenir Strat Factory New Igual, se desconoce con esa actitud los precios de venta Estaré diciendo aquí una aproximación de las últimas Pero es que la combinación P-250 y Tech-9 La tuve y me parecía una maravilla Y por último, chicos y chicas En este caso, las Dual Beretta Souvenir Cobalquart Solo hay una listada Que está a 2800 pavos Pero chicos y chicas En realidad vale 800 Aparecerán más Y supongo que el precio irá acorde a ello Bueno, pavos Ahora vamos con los subfusiles También me encanta La MP9 Wild Lily Y es un arma que es muy cara Porque sirve para hacer el contrato De la famosa Wild Lotus Es un arma de la colección No sé cómo se llama ST Mark Collection Y vale 1.664 euros Ha bajado, valía más de 2.000 hace nada Luego tenemos la MAC-10 Stalker Statra Factory New 191 euros, me gusta muchísimo también O MP Fade Que sirve para otro contrato En este caso la Arabesco Dorado Es un arma de la colección Dustos Y vale 397 euros Luego tenemos un arma también Muy muy famosa y muy antigua La P90 Emerald Dragon Chicos y chicas Factory New Creo que también es de la caja Bravo Al igual que la P2000 Ocean Foam Y estamos hablando de un arma de 900 euros También ha bajado bastante Porque valía más de 1.000 MP7 White and Factory New Un arma muy 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 difícil conseguirla En ese estado de aire Precio 387 euros Además es un arma que me mola mucho Porque tiene muchas combinaciones de stickers Al ser solo blanca Luego tenemos la PP Bison Knight of Souvenir Yo personalmente esa arma la desconocía La tenía súper desubicada 206 euros Y por último Esta también tiene poquito tiempo MP5 Oxid o Acid Factory New Se utiliza para conseguir el AVP Desert Hydra Y vale 266 euros Tampoco me acordaba de esta Ok Ahora vamos con las escopetas Lo último son los rifles Ya os lo adelanto Tenemos chicos y chicas La XM Souvenir Fallout Warning Se desconoce igual el precio De este arma Estaréis viendo las últimas ventas Porque este es la colección De la T-9 P250 Arma muy muy antigua Max 7 Queda Factory New ¿Por qué vale tanto dinero? Porque sirve para Hacer el contrato de la AVP de Prince En este caso Un arma de 516 euros También tenemos la escopeta Orange de DPAT Otro arma muy difícil Si no me convoco En conseguirla en Factory New 122 euros Nova Mother Hunter Otra que tampoco tenía ubicada 220 eurazos En cuanto a las ametralladoras Tenemos la Souvenir M249 Gator Mesh Es una barbaridad 193 euros Y esta ya Así que si vais a flipar Negev Mior Factory New Para conseguir el AVP Goonir Un arma que estaba a más de 2.000 euros Yo diría que llegó a tope de 3.000 euros Si no me equivoco Pero que actualmente está a 1.671 euros Bueno Tentaros Poneros cómodos Porque aquí empieza el festival Aquí empieza el despilfarro Acax 47 Que tenemos la Wild Lotto Factory New Un arma que valía 12.000 13.000 14.000 Ahora está a 9.421 euros Souvenir AVP Dragon Lore Factory New 438.000 euros Ya aquí se te cae todo Si te dice Bueno puedo ahorrar un poquito Ya con esto Apaga y vámonos Joder Casi medio millón de euros Luego tenemos la Welcome to the Jungle M41S Souvenir Factory New Entre 4.000 y 7.000 euros Tenemos por supuesto La reina de las M44s Mi skin favorita de todo el juego M44 Hall Está tras Factory New Un precio de 11.173 euros En cuanto a famas Tenemos la Water of Nephys Espero me lo he dicho bien Souvenir 224 euros Y la Galil Cerberus Sin lugar a dudas Mi favorita Souvenir A un precio De 309 euros En cuanto a las Aux Tenemos la Ki Havara Por supuesto Factory New Un arma de la colección De Rising Sun Una skin que también me flipa Porque fue como la primera skin Otaku del juego 3.291 euros En cuanto al SG La integral de Souvenir Factory New Que ha salido no hace muchos años 1.749 euros Y en cuanto a las Scout Death Strike Factory New ¿Por qué vale tanto? Porque sirve para hacer contrato Del arabesco dorado A 392 euros Eso sería en cuanto a armas ¿Vale? Ahora vamos a hablar En cuchillos En ese cuchillo Chicos y chicas He tenido en cuenta Los Rubí Zafiros Emerald ¿Vale? Como he dicho antes No he tenido en cuenta Los Blujem Pues el cuchillo Más caro Para mi sorpresa Porque yo pensaba Que iba a ser En mariposa Emerald Es chicos y chicas Un Crimson Web Mariposa Star Trek Factory New 24.380 euros Es muy exclusivo Entonces si alguien lo quiere O lo unboxea O lo paga Las últimas ventas Que se conocen Son 13.500 euros Pero el precio de venta Ahora mismo Son esos 24.000 euros Si no me equivoco El Emerald Mariposa Estará 16.000 17.000 euros Pero claro Es que no puedes Conseguir este cuchillo Si no pasas por caja Los Emerald Van bailando Bastante más Y bueno Esto yo creo que Estamos todos de acuerdo Los guantes más caros Son los Pandora Factory New Chicos y chicas El único que hay listado Está a 51.528 euros Pero Las últimas ventas Están en torno A los 34.000 35.000 euros Y la gran pregunta ¿Cuánto vale Todo este inventario? Aquí lo tenéis Más de Medio Millón De euros Si queremos Las skins Más caras Del juego Repito Sin pattern Si queréis Un vídeo Mostrando Cuánto valdría Ese inventario Hácedmelo saber En los comentarios Y reventar Botón de like Si queréis Que siga subiendo Este contenido Tan exclusivo Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao